Desde el comienzo de la travesía espacial, el rey de los planetas nos ha dejado completamente maravillados por su monstruoso tamaño e implacable belleza. Júpiter se lleva el puesto del planeta más grande del Sistema Solar y hoy vamos a dejar nuestro pequeño planeta atrás para enfrascarnos en un viaje a visitar de cerca al coloso del Sistema Solar. Acompáñame. 590 millones de kilómetros es la distancia que nos separa de este gigante gaseoso. Esta majestuosa obra maestra del universo se encuentra a unas cuantas calles de nuestro vecindario cósmico. Es tan grande que es considerado un Sistema Solar en miniatura debido a su colosal tamaño y a sus 95 satélites que se encuentran en órbita. Además, es tan masivo que contrario a lo que creíamos, Júpiter no orbita al Sol. Es decir, debido a su gran masa, el varicentro entre el Sol y Júpiter se encuentra fuera de la esfera solar, pues tanto el Sol como Júpiter ejercen fuerzas gravitacionales el uno sobre el otro. De este modo, ambos cuerpos celestes orbitan entre sí sobre un lugar en el espacio. La humanidad tal vez deba agradecerle a Júpiter por un increíble acto de heroísmo que éste desempeña en el Sistema Solar, debido a que Júpiter actúa como un escudo protector para la Tierra y para otros planetas interiores, pues su enorme gravedad atrae y desvía cometas y asteroides potencialmente peligrosos, evitando que colisionen con nuestro planeta y causen daños catastróficos. De este modo, Júpiter bien podría considerarse el protector del Sistema Solar y uno de los responsables de la aparición de la vida en la Tierra, debido a su capacidad para absorber o redirigir objetos espaciales peligrosos, lo que contribuye a mantener un entorno más seguro para la vida en la Tierra. Júpiter cuenta con un diámetro ecuatorial de aproximadamente 143.000 kilómetros. Es casi tres veces más masivo que todos los demás planetas, planetas enanos y lunas combinados. Con una masa de 300 veces mayor que la de nuestro planeta, dentro de él cabrían más de 1.000 300 planetas Tierra. Júpiter es un gigantesco mar de hidrógeno y helio flotando en el espacio, además de contener pequeñas cantidades de metano, amoníaco, ácido sulfídrico y agua. El inicio de la exploración de Júpiter se llevó a cabo con las misiones Pioneer 10 y 11 en 1973 y 1974 respectivamente, siendo estas las primeras naves en explorarlo de cerca y proporcionar las primeras imágenes detalladas del planeta y sus satélites. Años después, en 1979, las sondas Voyager 1 y 2 sobrevolaron Júpiter e hicieron importantes estudios y descubrimientos en el planeta y sus satélites. Las Voyager descubrieron una gran cantidad de lunas, volcanes activos en Io y los tenues anillos de Júpiter. Entre 1989 y 2007, otras misiones estudiaron Júpiter tales como las sondas Ulysses, Galileo, Cassini-Huygens y New Horizons. Pero sin duda, la misión joviana que más ha aportado a la comunidad científica desde su lanzamiento en 2011 y que sigue operando a día de hoy, es la famosa sonda Juno. Esta poderosa maravilla de la ingeniería se encuentra orbitando más de 11 años al gigante y nos revela a diario importantes datos del gigante gaseoso y sus satélites. Sus fascinantes imágenes en alta resolución se asemejan a auténticas obras al óleo y nos sumergen en un espectáculo visual sin igual, donde las nubes danzan en serpenteantes colores y tonalidades cautivadoras. La sonda Juno ha sido sin duda una maravilla tecnológica que nos ha permitido capturar la verdadera esencia de Júpiter y deleitarnos con su belleza cósmica. No obstante, el 14 de abril del 2023, la Agencia Espacial Europea lanzó una nueva sonda espacial para estudiar Júpiter y sus satélites. Su nombre es Ulysses y si todo sale bien, se espera que la sonda llegue a Júpiter para julio del año 2031. Dicha sonda explorará Júpiter y buscará vida extraterrestre en tres de sus principales satélites, Ganímedes, Calisto y Europa. La sonda explorará ambientes favorables para la vida extraterrestre y estudiará la atmósfera de Júpiter, su origen, estructura y evolución en el sistema solar para ampliar nuestro conocimiento sobre su formación. La estructura de Júpiter es muy distinta a la de los planetas terrestres, pues carece de una superficie sólida definida y su atmósfera de gas se extiende hacia el interior del planeta, transformándose gradualmente en líquido. La estructura interna de Júpiter es todavía objeto de estudio y se estima que está compuesta por un núcleo sólido de hierro y silicatos, rodeado por un manto de hidrógeno metálico líquido. Esperamos que con las próximas misiones espaciales, podamos confirmar su composición interna en un futuro no muy lejano. Júpiter cuenta con la presencia de una gran mancha roja, la cual es una enorme y permanente tormenta en forma de remolino de 16.000 kilómetros de diámetro, que lleva cientos de años en movimiento. En su interior, se llevan a cabo salvajes vientos de hasta 400 kilómetros por hora, y es tan grande que englobaría entero al planeta Tierra. La gran mancha roja de Júpiter fue descubierta por el científico Robert Hooke en el año 1664, y aunque no se registraron observaciones posteriores sino hasta el siglo XIX, ha sido monitoreada de manera continua desde el año 1830. A pesar de todo, la gran mancha roja ha ido cambiando de forma y disminuyendo su tamaño desde que se empezó a observar, pero sigue siendo una característica icónica de la atmósfera del planeta. Como dato curioso, Júpiter tiene tres manchas rojas en total, la gran mancha roja, la pequeña mancha roja, y la tercera mancha roja que es más pequeña y se localiza en la misma latitud que las otras dos. Además de la gran mancha roja, Júpiter presenta otras características atmosféricas destacadas tales como bandas nubosas, que son franjas paralelas al ecuador de diferentes colores y temperaturas, tormentas con relámpagos, que son descargas eléctricas producidas en las regiones más profundas de la atmósfera donde hay nubes de agua, y las increíbles auroras de rayos X en los polos producidas por la interacción de las partículas cargadas con el campo magnético del planeta. Las auroras de rayos X son tan brillantes que se pueden observar desde la Tierra con un buen telescopio. Actualmente, Júpiter cuenta con 95 satélites naturales descubiertos, pero son tres los que principalmente han llamado la atención por su composición y su alta probabilidad de encontrar vida alienígena en su interior. Europa, Ganímedes y Calisto. Júpiter cuenta con un gran número de satélites, los cuales se dividen en dos grupos, los galileanos y los menores. En el grupo de los satélites galileanos se encuentran Io, Europa, Ganímedes y Calisto, y fueron descubiertos por Galileo Galilei en el año 1610. Hasta el año 2023, Júpiter contaba con tan solo 79 satélites conocidos, número que se incrementó a 92 ese mismo año con el descubrimiento de 12 nuevas lunas. Con 3,643 kilómetros de diámetro, Io, el satélite galileano más cercano a Júpiter y el tercero más grande. Fue descubierta por Galileo Galilei el 8 de enero de 1610 y fue la primera vez que se descubrió una luna orbitando otro planeta distinto a la Tierra. Se destaca por tener la mayor densidad entre todos los satélites y proporcionalmente la menor cantidad de agua de todos los objetos conocidos en el Sistema Solar. Además, con más de 400 volcanes activos, que arrojan lava a 400 kilómetros hacia el espacio, Io es el objeto geológicamente más activo de todo el Sistema Solar. Con un diámetro de 3,122 kilómetros, Europa es el satélite más pequeño de los cuatro satélites galileanos. Europa es ligeramente más pequeña que nuestra luna y está compuesta principalmente por silicatos, tiene una corteza de hielo de agua y un probable núcleo de hierro y níquel. Europa también cuenta con una tenue atmósfera compuesta de oxígeno y otros gases, una superficie con grietas y rayas y unos cráteres relativamente raros. Tiene la superficie más lisa que cualquier otro objeto conocido del Sistema Solar, característica que ha dado lugar a la hipótesis de que existe un océano debajo, el cual podría estar albergando formas de vida alienígenas. Además, el 8 de septiembre del 2014, la NASA informó sobre pruebas que respaldan la existencia de indicios tempranos de placas tectónicas en la densa capa de hielo de Europa. Esto representa la primera evidencia de actividad geológica de este tipo en otro mundo que no sea la Tierra. Llegamos a lo que es el satélite natural más grande de Júpiter y de todo el Sistema Solar. Con un diámetro de 5,268 kilómetros, Ganímedes es más grande que Mercurio y solo un poco más pequeña que Marte. Se destaca por ser el único satélite que cuenta con su propio campo magnético y se compone de una combinación entre silicatos y hielo de agua. Este objeto espacial diferenciado alberga un núcleo fundido rico en hierro y un gran océano de agua interno. Este océano más grande que todos los océanos de la tierra combinados ha despertado un gran interés científico, ya que el agua líquida es uno de los requisitos fundamentales para la vida tal y como la conocemos. La presencia de dicho océano interno proporciona un entorno potencialmente habitable y ha llevado a los científicos a especular sobre la posibilidad de que Ganímedes albergue vida microbiana. Las futuras misiones espaciales podrían proporcionarnos más datos sobre su estructura interna, la composición de su superficie e incluso evidencia de vida alienígena en su interior. Nuestro próximo destino es Calisto, la luna galileana más lejana de su planeta. Con un diámetro de 4.821 kilómetros, Calisto es aproximadamente del mismo tamaño que el planeta Mercurio, pero solo posee un tercio de su masa. Su superficie presenta una gran cantidad de marcas y cáteres, evidencia de un pasado marcado por colisiones. Está compuesta principalmente de hielo y roca en iguales cantidades, donde las zonas más brillantes están compuestas de hielo de agua, mientras que las áreas más oscuras corresponden a regiones donde el material rocoso ha sufrido mayor erosión y presenta menos presencia de hielo. Este frío cuerpo de hielo y roca flotando en el espacio interactúa en gran medida con la inmensa magnetósfera del planeta. La magnetósfera de Júpiter es una vasta región que envuelve al planeta poderosamente influenciada por su campo magnético. Esta imponente barrera protectora no solo enfrenta y desvanece el viento solar, sino que además produce deslumbrantes y fulgurantes auroras de una magnitud inigualable. Las futuras misiones espaciales de Júpiter son prueba de la grandeza de los misterios que guarda este majestuoso planeta y sus satélites. Como ejemplo, la nueva misión JUICE de la Agencia Espacial Europea, lanzada el 14 de abril del 2023 a bordo de un cohete Ariane 5 desde la Guayana Francesa, con el objetivo de estudiar vida alienígena en tres de sus principales satélites, Ganímedes, Calisto y Europa. Si todo sale bien, la sonda estará sobrevolando Júpiter y sus satélites para julio del año 2031, lo que nos brindará una oportunidad sin precedentes para explorar más a fondo este fascinante gigante de gas y desvelar aún más de sus secretos. Este hito en la exploración espacial nos inspira a seguir expandiendo nuestro conocimiento y nuestra comprensión del vasto universo en el que habitamos. El inmenso tamaño de Júpiter, sus características atmosféricas únicas y sus lunas fascinantes, nos ofrecen un panorama espectacular de la diversidad cósmica. A través de la historia de la exploración espacial, hemos desvelado parte de sus secretos, pero aún queda mucho por descubrir en las futuras exploraciones que nos brindarán nuevas respuestas sobre su origen, evolución y la posibilidad de vida en sus satélites. Júpiter nos enseña que el universo es vasto y complejo, y nos inspira a seguir explorando y a mantener viva nuestra curiosidad por el cosmos en el que habitamos. Concluyendo este gran documental, es hora de volver a nuestro pequeño pero único hogar. Hemos descubierto los secretos de Júpiter y sus satélites y esperamos que hayas adquirido nuevos conocimientos en este espacio. Suscríbete a The Curious Español para que disfrutes de todo el nuevo contenido educativo totalmente gratuito.